¡Ey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos. Y hoy os traigo la parte número 40 de esta pedazo de serie como lo es Assassin's Creed 1, que lo estamos jugando en la Xbox 360. Y nada, vamos a continuar donde lo dejamos en la parte anterior. Recordad que ya por fin conseguimos liberar a los 9 ciudadanos que había me parece aquí en el barrio rico de Acre. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Efectivamente, conseguimos rescatar a los 9 ciudadanos y ya con todas las misiones secundarias hechas en esta zona, ahora sí chicos, nos toca ir a la casa de asesinos que es donde estamos para que nos manden el encargo de por fin asesinar a Guillermo de Monferrat que se encuentra en esta zona, en el barrio rico de Acre. Así que no me voy a enrollar mucho más, vamos para allá a ver qué nos dicen. Altaïr, ¿qué te trae de vuelta tan pronto? He hecho lo que dijiste, armarme de información. Habla y juzgaré. Las huestes de Guillermo son muy numerosas, pero también tiene enemigos. Además, Guillermo y el rey Ricardo se llevan mal. Cierto, nunca han sido amigos. Eso juega a mi favor. La visita de Ricardo le ha alterado. Cuando el rey se vaya, Guillermo se retirará de su fortaleza a rumiar su plan. Estará distraído. Entonces actuaré. ¿Estás seguro de eso? Completamente seguro. Si la situación cambia, me adaptaré. Entonces tienes mi permiso. Acaba con la vida de Monferrat para que esta ciudad sea libre. Esta nos da la pluma. Vale, pues ahora sí que se nos habrá tenido que abrir la misión de asesinar a nuestro objetivo. Dice, memoria, conocimiento. Ataca a Guillermo después de su reunión con Ricardo. Estará distraído y ausente. Vale, perfecto. Vamos a ver si tenemos cuchillos ahora. Vamos a salir de aquí. Y tenemos cinco cuchillos. Perfecto. Vale, gente. Pues ahora, como veis, tenemos que venir aquí. Aquí en el barrio Rico en Acre. Objetivo de asesinato. Vamos a poner marcador y vamos para allá. Está un paseíto hasta 300 metros. Así que nada, vamos para allá. Perfecto. Vamos a ir por los tejados. Así llegaremos antes posiblemente. Y nada, gente. Nuevo asesinato. Nuevo objetivo. Ya nos va quedando menos de este precioso juego que estamos aquí disfrutando en el canal. Vale, vamos a saltar aquí. Vámonos por aquí arriba, como siempre digo. Ya que es la esencia de Assassin's Creed ir por los tejados haciendo parkour. No será bastante más sencillito. Ahora sí que ya nos toca, chicos, caer. Y caminar por el suelo ya que estamos cerquita. Vale. A ver tanta gente es complicado no chocar con nadie. Perfecto. Ya estamos cerquita. Vamos por allí. Vamos por aquí arriba. Y así atajamos. Vale. Aquí es, gente. Ahí están las texturas, cómo cargan. Joder. Tres mil vidas, Guillermo. Se me dijo que los harían prisioneros para poder canjearlos por nuestros hombres. Los sarracenos no habrían respetado su parte del trato. Sabéis que es verdad. Os he hecho un favor. Oh, claro. Un enorme favor, de hecho. Ahora las convicciones de nuestro enemigo serán más firmes y luchará con más de nuevo. Conozco a nuestro enemigo. Esto no infundirá valor, sino miedo en su corazón. Decidme, ¿cómo es que conocéis tan bien sus intenciones? Vos, que abandonáis el campo de batalla para jugar a la política. He actuado bien. He hecho justicia. Jurasteis hacer respetar la obra de Dios, Guillermo. Pero eso no es lo que veo aquí. No. Veo a un hombre que la pisotea. Me duelen vuestras palabras, mi señor. Creía que ya me habría ganado vuestra confianza. Sois el regente de Acre, Guillermo, y gobernáis en mi ausencia. ¿Qué más muestra de confianza queréis? ¿Acaso queréis la corona? Vos no lo entendéis. Y nunca lo habéis hecho. Aunque me encantaría perder el tiempo charlando con vos. Tengo una guerra que ganar. Proseguiremos en otra ocasión. Pues no retengo más. Majestad. En nuestro nuevo mundo no habrá sitio para hombres como él. Comunica que quiero hablar a las tropas. Debemos cerciorarnos de que todos cumplen su parte. Cualquier negligencia será castigada con severidad. No estoy de humor para aguantar necedades hoy. Sí, mi señor. Los demás, seguidme. Vale. Vale, pues tenemos que ir a por Guillermo. Vale, gente. Vamos a mezclarnos entre la multitud. Cuidado de no chocar con ningún guardia. No queremos aquí que se alteren. Vale. Vamos por aquí. Asesinamos aquí a este guardia, ¿vale, gente? Perfecto. Vamos a subir por aquí. Cuidado que no nos vean. Vamos por aquí arriba. Vale. Vaya lo escuchivo, no me he dado cuenta. Vale. No cumplid las tareas que os son asignadas o las hacéis a medias. Pues se ha terminado No voy a consentir que vuelva a humillarme de esa forma Tal vez no os deis culpa Pero debéis saber Que todo es por vuestra culpa Nos haréis deshonrado a todos Estás en un lugar ¿Qué es esto? ¡Pagar! ¡No pagarás! ¡No! Como falléis en vuestras tareas Os enseñaré lo que es la verdadera disciplina Caed a esos hombres Si he de escarmentar a algunos Para que los demás obedezcáis Lo haré Se os acusa de emborracharos Y acostaros con rameras de servicio ¿Qué tenéis que alegar? Por favor No pretendíamos hacer nada malo Fue descuido No volverá a suceder No Cierto La negligencia en el deber Es contagiosa Hay que erradicarla y destruirla Solo así Evitaremos que se propase ¿He hablado claro? Sí, mi señor Muy claro A vuestras órdenes Bien Bien Regresad a vuestras tareas ¡Animados! ¿Quién ha sido? ¡Dale a cara! Vale, perfecto Hemos alertado a la guardia No se vuelve a entrar Ahí está Guillermo Cerrad las puertas Mierda No se vuelve a entrar Las chicas en la redor ¿Qué le hacen? Oh ¿No? ¡Adiós! ¡Súl voyez! Donnie la ponte ¡Cangez vos doigas! Tener una estrategia, vale, de poder alertar a los guardias para que no estacen a Guillermo solo, pero no ha funcionado. ¿Puedes burlarme? ¡Guardias! ¡Dale! Ahí está, Rui. Relajaos, vuestros planes se acabaron. ¿Qué sabes de mis planes? Sé que pensabais matar a Ricardo y reclamar a Cre para vuestro hijo, Conrado. ¿Para Conrado? Mi hijo es un asno, incapaz de dirigir a sus huestes. No digamos un reino. ¿Y Ricardo? Don sí y no, es aún peor. Solo está cegado por su fe en lo insustancial. Cre no es para ninguno de ellos. ¿Y para quién? Cre pertenece a sus ciudadanos. ¿Cómo os atrevéis a hablar por ellos? Les robáis la comida, les castigáis sin clemencia, les obligáis a servir a vuestras órdenes. Lo he hecho pensando en prepararlos para el nuevo mundo. ¿Robar comida? No, la requiso para que cuando lleguen las vacas flacas pueda ser racionada. Observa, en mi distrito no hay crímenes, salvo por los que cometen los de tu calaña. En cuanto a los reclutas, no se les entrena para combatir, sino para que aprendan el valor del orden y la disciplina. Vamos, eso no puede ser malo. Por muy nobles que sean vuestras intenciones, esos actos son crueles y deben terminar. Ya veremos cuán dulces son los frutos de vuestros desvelos. Vosotros no liberáis las ciudades, más bien las condenáis. Al final, la culpa será solo vuestra. Vosotros, que habláis de buenas intenciones. Ahí está. Objetivo asesinado. Ahora nos toca escapar. Vale. Vamos, vámonos. Llegando leches de aquí. Nos vamos. Vamos, qué hacemos aquí. Al han cerrado las fortalezas, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que escapar. A ver si podemos subir por aquí. Acabemos todo. Mierda. Vamos, salta ahí. Antes de que nos empiecen a ferrear aquí. Vale, perfecto. Vale. Vamos, vamos. Perfecto. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos a sentarnos aquí. A ver si nos escapamos. Vamos por aquí. van aquí al guardia de ahí Cuidadito Están buscando a los gobiernos por aquí Vale, perfecto Vale, estamos a un buen paseito pero... si vamos por aquí arriba por las dejadas, evitaremos a los guardias Mierda de fallado Ahora sí, perfecto Vale Como veis la misión la hemos completado, gente Me hubiese gustado que hubiese sido más modo sigilo, pero bueno Me cazo ahí Guillermo Hostia que sirve un poco el estandarte ese Cuidadito cuando hay más guardias No quiero que me vean No va Mierda Me han vuelto a ver Era predecible que me dices, la verdad Mierda, mierda Vámonos Vámonos al reír Venga, vigilantes, ¿para qué os quiero? Vale Vámonos por aquí arriba Vámonos por aquí arriba Vámonos por aquí arriba 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 bueno Vámonos por aquí arriba hay un montón de guardias que como veis Vamos a subir por aquí arriba No me deja, me cago en todo La inteligencia artificial no es que sea la mejor La verdad Ahora vamos por aquí Subir por aquí Sube al taiz Vale Entramos aquí en la caseta Yo creo que ya casi no hay peligro Ya estamos cerquita de la casa de asesinos Así que de lujo Vale pues como veis ¡Hostias! Vaya hostias Hace pegado la mancha Madre mía No sé cómo no me he matado La verdad Vale la casa de asesinos está por ahí Perfecto De lujo Muy bien Pues misión completada Guillermo de Monferrat muerto Ya estamos aquí ¿Hay noticias? Guillermo de Monferrat ha muerto Y con él su intento de traición Has hecho bien salvando Acre de sus garras ¿Pero por qué ahora? Cuando los cruzados necesitan más unidad ¿Por qué no esperó? ¿Esperar a qué? ¿A que Ricardo volviera y descubriera su plan? No Era el momento perfecto para actuar Qué extraño Creí que quería tomar Acre para Conrado Pero él me dijo que no era ese su plan No confíes en las palabras de una víbora Incluso en la muerte es venenosa Me gustaría hablar con Almualim Sí, amigo mío Ve a Masiaf Seguro que espera tus noticias De lujo, gente Avanzando la memoria a un bloque más recién Avanzamos en la memoria Ahí estamos Perfecto Asesinato completado El objetivo ha sido eliminado Regresa con Almualim Nos dan un logro La sangre de un señor Vamos a ver Qué logro es ese Has matado a Guillermo de Monferrat Señor de Acre De lujo, gente Dice avanzar memoria Está Masiaf Vale, gente Pues lo vamos a ir dejando por aquí Vale, es buen momento Hemos completado Otra misión más Otro asesino Tachado aquí en la lista de objetivos Guillermo de Monferrat En el barrio rico de Acre En este caso Así que nada En la próxima parte Iremos a Masiaf A informar a nuestro superior Almualim De que ya hemos matado a otro objetivo más Y que nos mande más encargos Aunque esto No huele muy bien La verdad Porque parece ser que Todos los asesinos que matamos Nos dejan con dudas Como si algo Algo malo pasase detrás Así que nada Esperemos que Almualim Nos informe bien En la próxima parte Aquí me voy Despidiendo gente Lo que siempre os digo Espero que os hayáis divertido Que hayáis pasado un ratito Agradable aquí En compañía de un servidor Si es así Dejar un buen like Un buen comentario Una buena suscripción Como siempre digo Y activar la campanita Para no perderos Ningún próximo vídeo Un servidor se despide Y nos vemos en el próximo vídeo Chao